Bueno, estoy con Gaby Gamba porque se viene nuevamente Orfeo a la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Gaby? Qué gusto tenerte. Es la primera vez que estoy en mi casa, mirá, qué orgullo. Bien, estoy muy bien. Gaby, Gembe, que se me confunde con el instrumento que toco. Mi apellido es Gembe y toco la mía a la larga. Ah, mirá vos, mirá vos. Sí. Bueno, contamos un poquito de Orfeo, de lo que vamos a poder disfrutar. Los mendocinos y la gente que quiera sumarse también. ¿Por qué no? Mirá, estamos proponiendo un espectáculo realmente muy novedoso, que es una ópera, que es un género que se hace bastante poco en nuestra provincia, porque es realmente un género muy complejo, que tiene muchas aristas, digamos, muchas patas y muchas cosas que aprender. La música, eso implica cantantes, músicos tocando y además puesta en escena, que también tiene toda esa complejidad, el espacio escénico, el maquillaje, el vestuario, la escenografía, etc. Es como, se considera la ópera como la obra de arte total, digamos, el género que une a muy distintas ramas y las conjugan todas en una única oportunidad. Entonces, como te decía, muy pocas veces se hace ópera acá en Mendoza, y bueno, nosotros ya hemos tenido cierta experiencia con el grupo de música barroca que conduzco y teníamos muchas ganas de hacer esta ópera en particular, que es un compositor italiano del siglo XVII, Luigi Rossi. Es poco conocido, porque los quizás los más conocidos italianos son, no sé, Vivaldi o Bach. Hay muchos compositores bien importantes como este, y lo novedoso es que estamos en colaboración con el grupo, la compañía teatral Al Azul, entonces los que se acerquen a estas funciones van a poder escuchar, por una parte, la música barroca, de este compositor de barroco, con instrumentos que son históricos, digamos, réplicas de instrumentos originales, o sea, un intento de sonoridad del siglo XVII, pero desde el punto de vista de la apuesta hay un lenguaje bien contemporáneo, no solamente por las cuestiones técnicas que nos trae la contemporaneidad, como pueden ser, no sé, las luces, sino también cuestiones de tratamiento del cuerpo, vinculado por el teatro físico, bueno, está bien interesante esa conjugación, y bueno, eso es lo que queremos ofrecerles ahora este fin de semana. Sí, esta conjunción de la música en vivo también, que por ahí no mucho se hace acá en la provincia, y además con la colaboración de actores que también, bueno, se hace un complemento como mágico, creo. Sí, eso es bien importante también lo que acabas de decir, porque obviamente es, y es más con esto que pasó con la pandemia, ¿no?, pero la posibilidad de escuchar muy buenas versiones en tu casa, con algunos dispositivos y eso, pareciera que está siendo como que la música o el espectáculo en general en vivo estuviera perdiendo quizá una batalla, y nosotros creemos que, bueno, es otra cosa, ¿no?, escuchar música o ver una obra de teatro en tu casa, en tu filmada, es una experiencia, pero la experiencia en el vivo, tenés cuestiones acústicas que son muy diferentes de la música grabada, y tenés también la experiencia de las otras personas que están compartiendo con vos esa situación, que también se produce una comunidad que, bueno, justamente... Una comunidad, sí. Así que, bueno, nosotros creemos, obviamente, en eso, ¿no?, como una de nuestras buques de hacer las performances, hacerlas en vivo. No quita que también grabamos y hacemos otras cosas, pero la situación del vivo nos resulta súper estimulante siempre, como artistas. Y se extrañó, se extrañó, la verdad que, de mi parte, se extrañó mucho el teatro en la pandemia, y lo que siempre digo, aunque por ahí en un primer momento que se terminó la pandemia teníamos miedo, no nos perdamos de ir al teatro mendocino, apoyemos al teatro mendocino, porque reírse, o disfrutar de algo, o olvidarse por ahí, qué sé yo, uno está pensando ahora en la política, en la economía, en las cosas que no están tan buenas acá en el país, y eso como que te manda a otro mundo, ¿me entendés? ¿Te crean endorfinas? ¿Te levanta el ánimo? Sí, justamente fue... Te levanta la saquina, sí. Y el feedback también que se generan entre ustedes y entre el público también es muy importante. Justamente, las dos artes que más sufrieron en la pandemia fueron la música y el teatro, porque son artes que necesitan mucho de la interrelación entre las personas. Uno puede tocar solo o también hacer un unipersonal, pero convengamos que los más comunes, que uno se vincule con otros músicos o con otros actores, etc., porque ese convivio la verdad es que no se puede reemplazar con las... todavía, no sé, quizás en el futuro, pero todavía no se puede reemplazar esa situación que se produce en la interacción en vivo entre las personas. Así que, bueno, nosotros estamos un requete contento de poder hacer esto. Sí, por eso. Sí. Pero también, no solo, me parece también interesante lo que dijiste, no es solo un escape el arte. Y nosotros hemos querido, en esta versión que hacemos del Orfeo, un poco poner sobre escena una cuestión que es bien actual también, que es, bueno, la violencia, ¿no? Porque esta historia nos cuenta una... De como estabas antes, un mito griego, pero que tiene un poquito ese trasfondo, ¿no?, de la violencia. Bueno, es un poco, más que capaz, debería llamarte un poco la reflexión, que eso es lo que nos proponemos como artistas hacer, ¿no? Que salga con algo, algo que te conmovió, algo que te hace pensar. Sí, que salga con un mensaje, con algo, con algo... Sea positivo, o sea, bueno, la verdad que no me gustó lo que sea, pero yo creo que sí, la verdad que es una súper producción y la gente la va a disfrutar mucho, pero que esa obra, además tenga contenido, además de música y de baile, de artistas, de actores, la verdad que no se ve mucho acá en la provincia, esa conjunción, esa unión, esa comunión. Bueno, no se ve, y poder disfrutar de todo eso, la verdad que, no sé, yo no me la quiero perder, por ejemplo. Bueno, buenísimo. Las entradas están ya disponibles, por una plataforma que se llama undesticket.online, y vamos a hacer tres funciones, que son 28, 29 y 30, a las 29.30, y si mal no recuerdo, creo que hasta mañana están, están anticipadas, están con un precio un poquito más económico. Hasta el 23 de 4, no, hasta ayer. Parece que hemos hecho una extensión hasta el 23 de 4. No sabía, mirá, me mandaron a... Sí. Las anticipadas están a febrero de 4. Sí, que son tres clases. Y bueno, ya después Las que son en taquilla Sí Y en el teatro sí Creo que también es Es un teatraso Es un teatraso Nosotros estamos súper felices Porque, bueno, es un teatro Que desde hace poco tiene una nueva gestión Con destacando Pancho Nordano Que le está poniendo muchísima pila Muchísimo amor Se súper nota eso Porque ya en traje el lobby está diferente Con las lámparas Los baños están de nuevo Los cabalines Están súper cómodos Tiene una cosa acogedora Muy linda Además han comprado Más instrumentos Luces para poder Ofrecer De mayor calidad Están poniendo pilas Muchas pilas Y lo que a nosotros, por ejemplo A los músicos Y también a los actores Nos interesa mucho Cómo suena el lugar Cómo Qué acústica tiene Y tiene una acústica espectacular Así que, bueno Contento Porque hay lugares que por ahí son lindos Pero son difíciles Desde ese punto de vista Y lo tenés que amplificar Tenés que poner micrófono Con el microfoneo Se distorsiona a veces el sonido Bueno, tiene Hay que tunear Claro Tiene también su complejidad Cuando no tenés una buena acústica natural Y este teatro Sí la tiene Sí Así que, bueno También Contantísimo con eso Porque no tenés que hacer Esfuerzo Digamos Ni apretar el sonido Para que el sonido corra Porque corre Corre solo Claro Sí Sí Es un placer Trabajar cómodo Trabajar libre Y bueno Es un placer Y hablando también De los espacios Porque no quiero perder La oportunidad Yo creo que Los artistas Han perdido No sé si Por la pandemia Han perdido espacios Para poder Mujer su arte Los artistas mendocinos Hacen falta Más espacio Para que Ustedes muestren Lo que Lo que hacen Que la verdad Mágico Es Hacen falta espacios Este En el tamaño intermedio Sí Porque lo que nosotros hacemos Sabemos que no es masivo Sí Aunque Tenemos muchas ganas De cada vez llegar A más gente Pero La música de cámara O alguna propuesta Que por ahí son Bueno Más pequeñas ¿No? Porque Somos Nueve músicos O sea No es una orquesta gigante Sí Salas intermedias Que tengan entre 200 400 personas No hay muchas No hay muchas Está la nave Está la gente Que ahora También Por fortuna Lo han puesto En huerto rí Pero viste Que estuvo muchísimo En un cerrado Con una reflexión importante Y después Y después No hay más No hay más No hay más Para hacer cosas enormes Como la arena Y cosas así ¿No? Otro tipo de propuestas Otro tipo de recitales Nosotros 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 Hacemos Eso teatro Y Bueno Ahí también Está la sala Del Depart También Podrían ser Pero Cuesta que los espacios También tengan Lo que nosotros Vemos que está pasando Alguien que lleve Una agenda Que le ponga Pilla al lugar Alguien preparado Para el puesto Yo creo Alguien que tenga Las pilas Que se necesitan Para poder Ayudarlos A ustedes Y no complicarles La existencia Sí La verdad que No me lo voy a decir Quién está A cargo De esos otros espacios Y si están preparados No Lo que te dice Vemos que Muchas veces Este Cuando se ve Esa conjunción Donde el anfitrión Digamos El dueno de la sala Tiene ese espíritu Y vos Que también Tenés que tocar Y resolver un montón De cosas Es como Uy bueno Genial Porque Sentís que Justamente Que tenés Un anfitrión ¿No? Entonces Lo usás Compartís Digamos Hay ganancias Se comparte Realmente Que eso Es la propuesta ¿No? Pero En otros espacios Por ahí Estatales Sí Es como Yo veo Es como Yo me imagino Llegar a la casa De alguien Y Que te atiendan Bien ¿Me entendés? Un Un anfitrión Bueno ¿No? El que Bueno Serviste vos El agua Hacete vos Esto No No nos podemos Quejar De cómo Yo lo comparo Con eso No nos podemos Quejar De lo que Está pasando Ahora Con esta sala Estamos muy Muy contentos Y bueno Contarte un poquito Más Del staff Para que Quienes No Para después No te quería Poner Porque por ahí Se olvidan De alguno Y uno Queda mal Entonces Yo dije Por ahí Eso no Te puedo Contar Sobre todo A la gente Que más se ve Pero Es verdad Las tres Las tres Personajes principales Que son Orfeo Peoriche Y otro Personaje Que es Agro Elice Están Interpretadas Por Meiselda López Salva Soprano Súper Súper Conocida Estante Hermosísimo Julieta Camarota Y Gloria López Son las tres Fantásticas Hemos hecho Muchas veces Colaboraciones Con ellas Y bueno Está garantizado Digamos El nivel De lo que van a ver Estas tres Cantantes Están acompañados Por un grupo De nueve Músicos Para no Que no queden Ahí afuera No vayan a mencionar De uno Y hay también Dos Actrices Bailarinas Que están También en escena Y un narrador De hecho Fue de cargo De la dirección Musical Ivana Catanese Está a cargo De la dirección De la puesta en escena Estamos Bueno Y por supuesto Eso es lo que es más visible Pero la ópera Y todas estas Propuestas Que son bien complejas Necesitan una maquinaria Enorme Por detrás Que son Bueno Hay gente En trenza Quien se dedica Al vestuario Que es Victoria Fornón Y que es Estupenda Como es una ópera Que está en italiano Quien agarró Sustitulos Y que Para que también Sea bien Excesible Lo que está pasando Que es el hija de tierra Hay dos Personas encargadas De escenografía Perdón Que no me acuerdo Los nombres Sergio Ahumada Que está con las luces También trabajando Con su hijo Fantástico La productora Que no le va a llevar No le va a llevar Bueno Ya Irás contando Somos más de De treinta Quien nos hizo el trailer Que había Luego El registro fotográfico Bueno Un montón de gente Que está involucrada Más de treinta Algunos que Te digo Se ven Porque estamos En la escena Pero Todo el colectivo Un montón de gente Claro Los que también No se ven También están Están dentro de la obra Y merecen Su 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 homenaje Su pequeño homenaje De ser nombrados Y de ser valorados Aunque no estén Arriba del escenario El diseño Me parece una Favada Pero hay también El diseño Para poder Trabajar en las redes Quien lleva las redes Y que también Un asistente De Ivana y San Flores Hornela Turco La escenadora Bueno Me voy acordando Es un montón Un montón de gente Y quizás Quizás Por lo que vos decías Recién Esa puede ser Una de las razones De que se ve poco Porque realmente Es un trabajo De articulación De conjunción Digamos De muchos espíritus Trabajando por un mismo objetivo Sí Cuesta también Cuesta el armado colectivo Cuesta encontrar Esos puntos Esos puntos De encuentro Exige Esto también Flexibilidad Confianza En lo que Cada uno aporta En su área Y bueno A mí me parece Maravilloso A mí me entusiasma A pesar de que Es un retrabajo Y bueno Y se merece Que Orfeo Sea Sea una de las mejores De las más vistas Ahora Que tenemos la oportunidad Tres días Porque no solamente Hay un solo día Tenemos 28 29 Y 30 De abril Las entradas Están muy económicas Recordamos que están En el teatro Selectro Y las entradas Están A 1700 pesos Están muy baratas Yo Estoy pensando Ahora Una pizza Te sale 2000 2000 pesos Entonces ¿Vadamos al teatro? Eso ¿Vadamos al teatro? Es algo que También Obviamente También discutimos El valor Del trabajo Que no hace No es que uno No piense Que vale mucho Pero Poner la balanza El valor De lo que no hace Con la accesibilidad De lo que no hace Entonces Dijimos Bueno Este precio Nos parece Que está Atencible Lo estás comparando Muy bien Con una comida Que uno se podría Regalar Algún día Bueno Entonces Es una entrada Que nos parece Accesible También un poco Para sacar Quizá Ese Mote Que pesa Sobre algunas Músicas Que son Alististas No son para Alguna gente Que solamente Pueda acceder A ellas Y bueno Digamos Que no sea un Empedimento El valor De la entrada Y creo Y creo que Y además Es apta Para todo Público Creo O no Si Es apta Para todo Público Como te decía Recién Hay subtitulado O sea Que Si bien Uno puede disfrutar Sin entender Nada De lo que está pasando Puede disfrutar De lo que ve Y de lo que escucha Pero Lo ideal Es además Poder entender Lo que está pasando Porque bueno Es una ópera No hay un drama Hay una historia Que se está contando O sea No son un montón De canciones Hay una historia Detrás Entonces por ejemplo Un niño muy chiquito Va a necesitar Que la mamá Le explique O algo Pero bueno También se puede disfrutar Perfectamente Si Yo lo que propongo Viste Por ahí Bueno Si se puede Se puede Y si no No Pero lo que propongo Siempre es este tipo De obras O en cualquier obra Que se haga Que Que haya una persona Que 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 hable Lenguaje de señas Para que también Las personas Con discapacidad Puedan acceder Al Al teatro A estas obras Yo soy una persona Con discapacidad De nacimiento Entonces Bueno Estoy Estoy con eso Y Me parece muy importante Que en esta En este tipo De obras O por ahí Viste No sé Otra obra Que también se habla Haya Haya un intérprete Para que la gente Sorda Pueda Pueda también Disfrutar Del arte Que por ahí Queda excluida Mira Justamente Eso que Estás diciendo Estamos Está toda Sustitulada La obra Como si fuera Una peli Pero Con una Pantalla especial Que está ahí En el mismo teatro Entonces vos podés Ir leyendo Todo lo que se va Diciendo Y Creo que Si mal no recuerdo Para el viernes Sabemos que va a haber Algunas personas En el público Que son sordos Y como Que tienen Esta dificultad Entonces Que posiblemente Van a asistir Con globos Que es donde Pueden sentir mejor La vibración Del sonido No sabemos bien Cuántas personas Son Pero estamos también Pensando Pensando en eso Porque Por ejemplo En el teatro Independencia Que tenés Una baranda De madera Ahí Vos podés Digamos Escuchar Mejor Tocando La madera Acá No El teatro Tiene solamente Platea No tenés Ni palco Ni platea alta Como un único espacio Pero sí Lo van a poder Incluso Quien lo puede Escuchar Va a poder Leer la historia Y bueno Podría hablar A estas otras herramientas Para poder Decidir mejor El sonido Por supuesto Y como es para vos Gaby Ser directora Musical Coordinar Por ahí A un grupo En este caso Bueno no sé Son 30 personas No sé cuántas Personas son Pero Coordinar Diferentes Personalidades Diferentes Diferentes carácteres Diferentes Personas Porque todos Somos diferentes Y por ahí Bueno Uno tiene un mal día Y uno tiene que tener Paciencia también Cuando las cosas No salen Debe ser Estresante El grupo musical Cumplimos este año 20 años De actividad No todos están Desde 20 años Hay 3 Que estamos Desde el principio Del grupo Y el grupo Ha sufrido Digamos Antes Y bajas Por ahí Cada uno Va tomando Su Norte Pero la verdad 20 años De actividad Es realmente Un montón Estoy súper orgullosa De eso Y sobre todo Para mí Es bueno Trabajar En la En la confianza De lo que el otro Puede traer al grupo Este Entonces Con eso Bueno Siempre se va Se va para adelante Y yo Me siento Súper privilegiada Porque tengo En el Violeta Tengo unos Musicazos Realmente son dos Muy buenos Y tenemos Muy buena Entre nosotros Así que Lo hace fácil Yo soy medio Chinchuda También Muchas veces Me tienen que Aguantar a mí No sé Con los horarios Lo que más Cuesta A veces Resolver La logística De todas Esas personas Que cada uno Está consumida Obviamente Que el grupo Es un proyecto Pero hay otros Proyectos También Artísticos Personales Conjugar Cómo hacer Con Que cada Cual Genere ese espacio Y Bueno Y a veces Mover un poco El horario O un ensayo Que no puede estar Uno Bueno Pero vamos avanzando Y que se nos Entende Como a mí Tener cierta Flexibilidad Que nos ha Ayudado A estar Todo este tiempo Juntos Haciendo cosas Y a veces Me tienen que aguantar A veces Me tienen que aguantar A mí Porque Porque No tengo Con cosas Pero no Siempre Con Con mucho Respeto Y con Mucho cariño Y eso Bueno Se nota Pero si no Fueses así No existiría Orfeo Mira No No existiría Orfeo Con esta Mágica Es difícil Yo Igual lo trabajo No es que me sale Todo el tiempo Lo trabajo Porque trabajo Sobre mi Personal Y tratando De 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 sumar Pero sí A veces Se hace difícil Sí Igual Lo que quiero decir Es que Es tanto Digamos Lo que queda Lo que nos queda Nosotros como artistas Que Que bueno Todos hacemos el esfuerzo ¿No? Tenemos chicos En el grupo Bueno La misma Ivana Que también es mamá Con situaciones De bueno Que tengo que ir a la escuela Que tengo que buscar Al linda Que no sé qué Bueno Nos tenemos paciencia Y Acompañamos Lo que cada uno Este pasando Sí Sí Por supuesto Y se logra Se logra La verdad Que es mágico Porque se logra Este ensamble Tan Tan lindo Que la gente Bueno Va a poder disfrutar Estos tres días Maravillosos Con Orfeo Con Con la historia De Orfeo Y Euridice Sí Lo dije bien Sí En italiano Se pronuncia Euridice Ah bien Ok Bueno Euridice Sí La ópera De Violeta Club Y la compañía Teatral De Ala Sur Así que Vayan El día 28 29 Y 30 De abril Aprovechen Que ya estamos Terminando el mes Que se va Se va abril Viernes De mayo Y apoyemos A los artistas Mendocinos Al talento Mendocino Y Y bueno A las producciones Mendocinas Porque valen la pena Valen Valen mucho Valen mucho Tenemos mucho talento Acá en la provincia De Mendoza Que Que por ahí No es valorada Y Por ahí uno se desespera Por ir a ver Una obra de Por ponerte un nombre De De Vicuña O de Que se yo De otro Y Y la verdad Que Se pierden Un gran valor De verlos A ustedes Que La verdad Que la luchan Porque la luchan Muy Muy fuerte Porque acá En la provincia Es difícil Es difícil Vivir del teatro Es difícil Hacer teatro Entonces Eso se tiene que valorar Se tiene que valorar Se tiene que valorar Las obras Que Bueno Que son de acá Que son nuestras Son de nuestra gente Bueno Puedes debatir También Que generar También Ese intercambio Que es interesante Este Bueno Aparte está La actualidad Eso está bueno Sí Justamente eso Es lo que lo hace Lo que hace Que algo clásico Sea clásico ¿No? O sea que Tiene un concepto O algo Que te puede interpelar A pesar de que pase el tiempo ¿No? O sea Esas historias antiguas Algo tienen Que uno lo puede Como hacer una textura Desde la contemporaneidad Y Todavía tiene sentido ¿No? No es una cosa Que está ahí Y ahí Y no tiene nada que ver Conmigo O una persona Del siglo XXI Eso es lo importante De lo clásico Hay algo De ese mensaje Que Yo lo puedo Entender Y lo puedo Apucar También En alguna situación Contemporal ¿No? Sí Sí Por supuesto Y además A los jóvenes Llamar A que Apuesten También A estos Tipos de espectáculos A la ópera Que por ahí Uno dice Uy Ópera Uno se acuerda Del abuelito Del bisabuelo Y no Es música Que Podés disfrutar Que podés Vivir Que podés No sé Sentir Vibrar Y Y lo vale Lo vale Que los jóvenes También se animen A A la ópera Y a otro tipo De De género musical Que por ahí No está tan acostumbrado Porque siempre dice Por ahí no está tan acostumbrado Y se pierde Y se pierde la oportunidad De 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 Conocer Este tipo de obras Porque dice Uy la ópera Perdón por la palabra Un embole No Un embole no Andá y vela Andá y vela Y disfrutala Y abrir Cabeza Un poco Y salir De Lo común Del espacio De 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 Ver lo mismo Siempre ¿Me entendés? Eso está bueno Para la presentación Es Tal vez Es el prejuicio Porque sí Es verdad Pueden haber Ocas que sean Un embole ¿No? Como hay películas Que son un embole Puede Puede no ser interesante Yo creo que está Esta en particular Sí es interesante Porque como te digo Tiene una historia Que tiene que ver Con la textualidad Es algo sumamente Dinámico No tiene pausa No hay ninguna Oriente Que está toda La interés Continuada La última Bueno Ir Pero no No ir Porque uno tenga El preconcepto De cómo es una cosa Sobre todo Si no la ha visto No Hacer la experiencia Hacer la experiencia Y Claro Eso Darse la oportunidad De conocer Otro tipo De Música De otro tipo De obras De otro tipo De 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 todo De conjunción En el teatro Que eso sale Que sea Espectacular Todo lo que se puede haber Porque la verdad Que La comunidad La comunión Que se hace Entre los artistas Entre vos Que los dirigís Entre los músicos Entre los actores La verdad La verdad Que Bueno Me saco el sombrero Y tengo Muchas ganas De ir Así que Vamos a pasar De nuevo El próximo 28 29 y 30 De abril En el teatro Selectro Con entradas Anticipadas A 1700 Pesos Muy Muy Baratas La obra Orfeo Así que Muchísimas gracias Gaby Un placer Conocerte Y bueno Espero Durante el año Hacerte muchísimas Notas más Porque no Más No lo hemos dicho Es verdad No No Acá dice 28, 29, 30 De abril 21 a 30 Teatros Electro Entradas Anticipadas 1700 pesos Y si no Por Andes Ticket Así que Todas las posibilidades Tienen para ir Porque también Las puede comprar Por internet Ir A Boletería Bueno No hay excusa Para no ver Orfeo Y esta Obra Maravillosa Y contemporánea Y que te va a dejar Pensando Que es lo lindo Es lo lindo Es lo que te dejo En la vida Bueno Muchísimas gracias Por el espacio Vicky Gracias a vos Gaby Por 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 Estar acá Y por Por todo Por tu predisposición Y bueno Por tu tiempo También De Que nos Estás Dedicando Para poder Promocionar Y poder ver Esta gran obra Muchísimas gracias Y bueno Seguramente Nos encontraremos Algunos de estos días Ahí en el teatro Bueno Genial Bueno Muchas gracias Muchas gracias Gaby Un beso Chau chau Un beso Chau chau